Premios Gardel 2023, ¿cuándo será?, ¿cómo ver entrega en vivo y quiénes actuarán? Este martes 16 de mayo a las 20 hs de Argentina, se transmitirá una nueva edición de los Premios Gardel a través de la pantalla de StarMás. El evento organizado anualmente por Capif, que premia a lo mejor de la música nacional, se llevará a cabo por segunda vez consecutiva, en el Movistar Arena de Buenos Aires. La transmisión exclusiva de la gala podrá disfrutarse en 17 países de América Latina de habla hispana a través del servicio de streaming. A partir de las 20 horas, el público podrá disfrutar de un acceso único a los momentos previos de la ceremonia. A través de una cobertura especial en vivo desde la alfombra roja a cargo de los conductores Guillermo Gilabert y Anaís Castro, quienes entrevistarán a los artistas que asistirán al evento para luego dar paso a la imperdible ceremonia de premiación que contará con grandes shows en vivo, entre otras sorpresas. La ceremonia contará con espectáculos musicales de primer nivel del género urbano como María Becerra, Trueno y Rey, leyendas del rock y la música popular como los fabulosos Cadillacs, León Gieco y Víctor Heredia, del tango como Amelita Baltar y Raúl Lavier, Exponentes del freestyle como Paper y DJ Tao, del RKT y la cumbia como Elegante, la Joaquín Callejero Fino. El ciclo Starmas Live permite a todos los suscriptores de Starmas a disfrutar de espectáculos culturales locales de relevancia. Accediendo desde cualquier lugar a nuevos y diferentes tipos de contenidos de entretenimiento en vivo como conciertos, festivales, programas y múltiples shows. Entre ellos, la audiencia ya pudo disfrutar de, Fito Páez, el amor 30 años después del amor. Lali, disciplina Tour en Vélez, el festival internacional de la canción de Viña del Maritini Tour 2022, la despedida del año. Lali, disciplina Tour en Vélez, el festival internacional de la canción de Vélez,